Siente que no ven esto lo suficiente chicas, yo también. Para sobrevivir en esta sociedad dominada por los hombres, nosotras las mujeres tenemos que hacer todo lo posible por nivelar el campo de juego. Muy seguido las mujeres no recibimos las mismas oportunidades que los hombres. Es una batalla constante hacer que escuchen nuestra voz. Tenemos que trabajar el doble para sobrevivir.